Le agradecemos por esta oportunidad, doña Ana Herrera, si pudiera compartirnos un poquitito desde hace cuantos años ustedes se dedican a la elaboración del tradicional fiamble acá en San Buenco Palacio. Hace unos cerca de 40 años. ¿Quién inició esta tradición precisamente acá en el municipio? Ah, fíjese que aquí fueron mis papás. ¿Y cómo surge esa iniciativa de parte de ellos de poder iniciar esta tradición como algo familiar? Pues como, se sabe pues de que este día pues se come fiamble, ellos empezaron en familia a hacer poquitos y de ahí eso ya en familia lo hicimos y después ya cuando yo me casé eso me trasladaron a mí la idea, yo empecé a hacer poquitos para su familia y como le contaba a la vez pasada que yo empecé a darle a los familiares y vecinos a regalarles y entonces ellos me motivaron, que porque no hacía para vender y que muy sabroso y me motivaron y por supuesto con el apoyo de toda mi familia. Bueno, ¿cuántos años elaboraron este tradicional fiamble en su familia y cuántos años lleva usted actualmente? Ya acá los 35, 36 años de estar haciendo yo la venta. Bueno, si pudiera compartirnos un poquitito cuánto tiempo le lleva la elaboración directamente del fiamble, desde lo que es precisamente la preparación de las verduras y por supuesto con el complemento de los embutidos y carnes. Sí, dice que yo empiezo desde a fines de septiembre y como la gente me motiva preguntándome que si va a haber fiamble, entonces así es como yo empiezo ya a preparar, a buscar ingredientes. Yo me voy a la capital a buscar ahí a los almacenes, a los supermercados, Primer, Walmart, traigo todos los ingredientes, ahora la verdura por supuesto aquí, sí, ingredientes, jamones y chorizos, todo eso, no, los salchichas y todo eso en Guatemala, allá me voy y yo preparo cecina con tiempo porque esto tiene que secarse. ¿Cuántos platos reparte en este 1 de noviembre y el valor de ellos? Dice que ahorita el valor es de 100, el plato y más o menos se venden más de 100 platos, más de 100 platos, ahorita por supuesto ya me llamaron, ya van, se venden más de 100 platos. Ya, este, ¿cuántas personas le ayudan precisamente para esta elaboración? Pues vienen unas señoritas ahí a ver y señoras a ayudarme a picar verdura como 3 días antes. Gracias. Gracias. Gracias.